Así ahora está el tiempo de caminando Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Vámonos tú! ¡Hey chico, chica! ¿Estás listo? ¡Hey chico, chica! ¿Estás listo? ¡Hey chico, chica! ¿Estás listo? ¡Estás listo por la fiesta! ¡Yeah! ¡Cámonos! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡El manche! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡El manche! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! Así ahora está el tiempo de caminando ¡El manche! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Ah! ¡Ahora la fiesta! ¡BAMOS! ¡Ahora la fiesta! ¡Ah! ¡Ahora la fiesta! Chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready for el diesta? Yeah, come on! Vámenos, adelante sí! Hermanche, vámanos como, vámanos como! Vámenos, adelante sí! Hermanche, vámanos como, vámanos como! Así va a volar, saltar el tiempo y caminando! Vámanos, adelante sí! Así va a volar, saltar el tiempo y caminando! Hermanche, vámanos como, vámanos como! Así va a volar, saltar el tiempo y caminando! Vámanos, adelante sí! Así va a volar, saltar el tiempo y caminando! Hermanche, vámanos como, vámanos como! Y yo voy a fiesta Y yo voy a fiesta